Bueno, nuevo bloque en Región Norte, vamos a hablar de San Fernando, con nosotros Gustavo Aguilera, hombre del peronismo de San Fernando. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo está San Fernando? ¿Cómo ven ustedes desde su espacio, desde su mirada, la actual gestión de gobierno? Mirá, si bien se están haciendo algunas obras importantes, nosotros vemos que las preocupaciones de los vecinos, como son la seguridad, la salud, la educación o el empleo, no son prioridades del Intendente, y eso también nos preocupa a nosotros. Nosotros lo vemos a diario, en nuestras caminatas, reuniones, que los vecinos están preocupados por estos temas y no hay una respuesta contundente que vean los vecinos, y en la cuestión presupuestaria tampoco se refleja eso. Así que vemos eso con preocupación. Hablemos de cada uno de los temas. En materia de seguridad, el municipio con una apuesta donde sostienen policías municipales, las cámaras, y en un principio, hoy no sé si lo siguen planteando, marcando las diferencias con lo que era la gestión anterior de gobierno, diciendo que no había casi inversión. Eso es lo que denuncian o lo que plantean desde el oficialismo. Yo intento siempre mirar hacia el futuro, Mariano, me parece que hay que mirar para adelante más que para atrás. Y me parece que en eso Anderotti tuvo una actitud ambivalente, contradictoria, porque por un lado reclamaba a gritos la policía comunal, y cuando salió la policía comunal, la verdad es que hubo presiones de todos lados para que pudiera finalmente firmar el convenio con la provincia. Y esa contradicción o esa pelea constante con la provincia hace que los vecinos paguen esos costos. O sea, no la pagan ni Scioli ni Anderotti la falta de articulación, sino que lo pagan los vecinos. No solamente hace falta inversión, sino también otro tipo de gestión, que es justamente el diálogo con la provincia y con la nación. Y sumado a eso, la seguridad es un problema complejo, también hacen falta políticas de promoción, de inclusión social, que nosotros la vemos con mucha debilidad en el territorio. Sabemos de tus caminatas y por los barrios más humildes de San Fernando. ¿Cuál es la realidad ahí, empezando por el tema seguridad? ¿También se sufre la inseguridad? Es donde más se sufre. Es donde más se sufre. Sí, la verdad es que sí. Y tiene que ver con que a veces las cámaras están pero no funcionan, con que la policía no tiene un rol claro, y los autos de prevención comunitaria que llevan a un policía, los vecinos nos dicen que no saben para qué están. O sea, uno ve todo el tiempo móviles municipales, si le preguntás a un vecino para qué están, o qué hacen en su recorrida, nadie lo sabe. No hay un protocolo de actuación que los vecinos sepan para qué están esos autos. Así que la seguridad de eso se nota, y también está ligado a la falta de políticas de promoción de la educación, también de parte del municipio, que eso se palpa. Nosotros venimos de una reunión con padres esta mañana, donde los padres nos decían que necesitaban del acompañamiento municipal, y no estaba esa presencia. ¿Qué es lo que falla ahí en ese sentido? Y mirá, un número macro te quiero decir es que, por ejemplo, en el año 2003 es el Fondo Educativo Provincial, que va en forma directa a los municipios, era de 8 millones de pesos, según la página de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía, y en la municipalidad, según también la red de cuentas, se ejecutó solamente un 19%. Entonces claramente hay una falta de gestión en ese sentido, no solamente de recursos. ¿Pero qué es lo que no se ejecutó por parte del municipio o los fondos que no llegaron? Porque hubo denuncias del municipio que dicen la provincia no nos envía los fondos. Bueno, el Fondo Educativo está enviado, y según la página de la provincia de Buenos Aires, al municipio, y el municipio lo ejecutó solamente en un casi 20%. Eso es una clara debilidad, deficiencia, que la pagan los alumnos, la escuela en San Fernando. Si de 8 millones solamente gastamos menos de un millón y medio, eso no es un problema de inversión, sino que es un problema claramente de gestión. Y sumado a lo que te decía anteriormente, acá tiene que haber diálogo, vínculo con la provincia. No se puede gastar energía permanentemente en pelearse con la Nación, con Scioli, porque lo pagan los vecinos. La verdad es que eso se nota en cada barrio, en cada reunión. ¿Y por qué no se da? ¿Es mutuo? ¿Es una cuestión del municipio? ¿Es una pelea política entre el sciolismo y los municipios masistas? Mirá, la verdad es que yo no estoy en la cocina de eso. Lo que yo creo es que no se puede gastar energía en eso, y yo le pido a mi intendente que se dedique a gobernar y hablar y buscar soluciones, no problemas. La verdad es que yo creo que tiene que pasar eso. Y claramente el intendente tiene un problema de articulación porque articula solamente con su familia. O sea, no puede avanzar, más allá de su hijo, su mujer y su cuñado, en la construcción de un equipo. De hecho, se le fueron muchos secretarios producto de eso, seguramente. Hay dirigentes, hombres de la oposición que trazan un panorama, o tal vez como lo dijo Ceballos hace un ratito aquí en el programa, casi desolador, del fin del mundo para la Argentina. ¿Estamos tan mal? Te pregunto esto porque desde el espacio vos, cuando hay problemas, los reconocés, los asumís, los hablas. Hay otros que lo hemos conversado en varias oportunidades, los niegan ni reconocen el tema de seguridad o inflación. Pero, ¿estamos tan mal, está tan difícil la situación en el país? No, yo la verdad es que veo otra cosa. Yo veo una pelea que da el pueblo argentino, tras de su presidenta, contra la especulación financiera, es acompañada por la mayoría de los argentinos, es acompañada hasta por el Papa. Y me parece que esa pelea es central y crucial para la Argentina y hasta para el mundo, te diría Mariano. Y por otro lado, hay un esfuerzo enorme que hace este gobierno por dejar un país mucho más ordenado que el que recibió, con mucho más futuro. Y me parece que, bueno, YPF, Vaca Muerta, la moratoria jubilatoria de estos días, la posibilidad de que los chicos del jardín tengan obligación de ir a la salita de cuatro a partir de ahí que se promulgó, me parece que eso da cuenta de una Argentina que va creciendo, que va ampliando derechos, y me parece que está bien. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay nuevos desafíos y me parece que hay que afrontarlos y encararlos, pero no relatando las cosas como si fuera que se cae el mundo o se acaba el mundo, sino, bueno, con la realidad de todos los días, tratando de buscar soluciones concretas. ¿Te preocupa esta realidad que se vive casi de fanatismo por el momento, kirchnerismo, anti-kirchnerismo, de una pelea de amores y odios? No, a mí me parece que los argentinos somos apasionados y me parece que está bien, siempre y cuando sea con respeto y en pos de construir, me parece que está bien y lo que creo que hay que defender son las ideas y los proyectos por sobre, bueno, los prejuicios y los fanatismos. Creo que a mí no me preocupa, yo creo que es una característica del pueblo argentino. Hablando de construcción, ¿cómo se construye en San Fernando? Y te lo pregunto directo, para no darte vuelta, este año, en estas elecciones, en el 2015, ¿podemos ver a una Aguilera candidato a intendente? Nosotros, vos lo sabés, tenemos equipos, tenemos ideas y la convicción y la voluntad de construir un San Fernando con más salud, más seguridad, más empleo, eso lo sabés y nosotros también estamos convencidos de eso. Pero por otro lado, también sabemos que hoy la preocupación de los vecinos no pasa por candidaturas, sino que pasa por otras cosas. Y la verdad es que nosotros estamos trabajando con otra sintonía o desde otro lugar, que es la política más básica que tiene que ver con que la gente nos conozca haciendo cosas, que la gente nos conozca porque la escuchamos y que la gente nos conozca porque resuelve los problemas. Y la verdad es que estamos haciendo eso, estamos recorriendo cada barrio de San Fernando con trailers sanitarios que durante seis meses permitieron que casi 3.000 vecinos tengan anteojos, por ejemplo. Estamos ahora con trailers en Villa Jardín que están ofreciendo clínica médica, pediatría y odontología y nos parece que eso se trata, ¿no? Más que criticar, que hay mucho para criticar o poner palos en la rueda, nosotros creemos que hay que hacer y esa es la idea. Y también proponer y por eso, como te decía antes, que nosotros vemos que la salud no es una prioridad en San Fernando, creemos que es importante proponer ideas y estamos trabajando sobre un proyecto que es la tarjeta de salud que tiene que ver con mejorar la calidad de vida, mejorar la salud de San Fernando. ¿Y qué sería? ¿Cómo se implementaría? Y nosotros creemos que la salud no es prioritaria y no está en la agenda y por eso proponemos cosas para que esté en la agenda y eso está acompañado por muchas firmas de vecinos que todos los días estamos buscando para presentar un proyecto de ordenanza que ordene un poco la salud. Es un proyecto simple, a nosotros nos gusta mucho, no es que resuelva la salud completamente, pero nos parece que es un aporte y tiene que ver con que cada vecino de San Fernando, todos los vecinos, tengan obra social o no tengan obra social, tengan una tarjeta y que esa tarjeta tenga la historia clínica digitalizada. Hoy, como sabés vos, la historia clínica está en papel como hace mil años y nos parece que en este siglo XXI tendríamos que poder regresar un poco y la idea que esté en forma digital y que además esa tarjeta pueda brindar beneficios a los vecinos como turnos por internet, como descuentos en medicamentos y nos parece que eso puede ordenar la salud o ayuda a ordenar la salud. Ahí en el municipio te van a responder que es un problema de la provincia. No, la atención... Porque tiene problemas del hospital provincial. No, la atención primaria es competencia del municipio y recibe fondos justamente para eso y me parece que el intendente o quien lidera la ciudad tiene que tener la capacidad para resolver los problemas de salud de los vecinos y articular en ese sentido con el subsistema de salud provincial que hoy no está articulado y lo mismo con lo privado. Nosotros vemos que hay un problema de salud y los vecinos creo que lo manifiestan constantemente y me parece que hay que poner a la gente al tema y hay que tener por lo menos un secretario de salud. Hoy no tenemos secretario de salud en San Fernando. Hoy no hay secretaria de salud y los centros de salud en algunos casos nos dicen los vecinos esto, no tienen médicos, están muy lindos pintados afuera pero adentro no hay personal, no hay insumos y eso se nota. Te preguntaba antes de lo de Aguilera candidato o no, pero ¿cómo se hace la construcción política desde el espacio de cara al 2015? Porque aparecen actores, te nombro, por ejemplo, apareció Gastón de Aquino, que te lo tengo que preguntar, llamativamente, estaba en el andriotismo, era el hombre que más criticaba a la provincia, al frente para la victoria, de la noche a la mañana se convirtió y ahora está en el espacio haciendo actos, caminando las calles en nombre del gobernador Scioli. A mí me parece que lo de Aquino tiene que ver con la descomposición del espacio interno del intendente, de que no puede contener una cantidad de expresiones y esto que te decía anteriormente, que no puede articular más allá de su familia. Entonces, bueno, Aquino se termina yendo. Y está pasando también que eso es alentador, que muchos compañeros, muchos dirigentes de San Fernando se quieran hacer conocer a partir de pintadas, volantes o afiches o como sea, tratando de que la gente los reconozca y me parece que está bien. Hay muchos compañeros. ¿Ustedes eso no lo hacen? ¿Ustedes van al timbre, al viejo timbre? Yo creo más en el contacto personal, en el cara a cara que en otro tipo de marketing. Me parece que lo importante es conocer la realidad y que la gente lo conozca. Es un esfuerzo importante, pero me parece que vale la pena y que me parece que tiene que ver con la política territorial que uno se forró. Otro de los nombres es el del ex intendente. A mí hay lo que cada tanto desliza la posibilidad de ser candidato. A mí me parece que todos tienen derecho y me parece que está bien que todos construyan y me parece que eso muestra un peronismo vivo, un peronismo dinámico que está en casi todos los barrios y que tiene ganas. Y me parece que, bueno, el rol nuestro, yo soy presidente del partido justamente, es poder unir esas vertientes, es poder tener puentes. Yo, la verdad, es que intento hacer eso todo el tiempo. Voy a construir puentes, voy a abrir puertas, voy a intentar sumar y no restar. Multiplicar y no dividir. Es un poco la consigna nuestra, ¿no? Sumar para el proyecto del peronismo de San Fernando y para el proyecto nacional. Gustavo, gracias por la visita, como siempre. Un gusto la charla con vosotros. No, gracias a vos. Hacemos una pausa, ya venimos, muy breve.